SONANDO DE PINTO CLARITO Sonando de pinto clarito no vuela a medir Ni rater ni h natural pero cuidas conmigo Que se ve que te dieron el paso de cambiar tu destino Pero hay cosas malas también están en el camino Bueno, Boise, ándale, ándale ¡Vamos! 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 ¡Vamos a morir nosotros! Para tu película Para tú Me estás m 바�ientando Me lloras todo 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 Y saca el vino de tu banda, porque tú me llegas y te pasas Porque tú te llevas, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve Y saca el vino de tu banda, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve Y saca el vino de tu banda, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve, porque no sirve Y saca el vino de tu banda, porque no sirve, 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 porque no sirve Porque tú me hagas y me pasa, porque tú me rebotas y me joda Porque tú me hagas y me pasa, porque tú a él le vas a Y por favor me vas y me pasa, porque tú me rebotas y le joda ¡Gracias! ¡Gracias!